Hoy en el programa de Futuras Mamás nos visita Romina Krauss, licenciada en nutrición, que nos va a contar un poquito y asesorar acerca de la alimentación saludable en la etapa de la gestación. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿todo bien? Bien. Bueno, hablábamos hace un rato de hoy en día en la atención a la multidisciplinar en la embarazada, tenemos una visita o varias visitas obligatorias a la nutricionista. Contanos un poquito de qué se trata, se visita y qué preguntan las embarazadas en esas consultas. Bueno, por suerte, como decís vos, hoy en día se está incluyendo más a la parte del control nutricional en el control general del embarazo. Antes por ahí se trataba más la parte médica, ginecológica y se descuidaba en cierta parte el aspecto nutricional o alimentario. La mayoría de los controles ahora se trata de que sea por lo menos en el primer trimestre del embarazo una primera visita y de ahí el profesional considerará, digamos, cuándo debe volver la mamá. En esta primera consulta se hace una evaluación nutricional de la embarazada, como en todos los pacientes, se controla el peso, la talla, según la semana de gestación se va a evaluar a ver cómo está su estado, si está adecuado, si hay que todavía aumentar un poco más de nutrientes o hay que controlar porque ya hay un sobrepeso. Entonces, en base a esta primera evaluación se va a ir trabajando en el plan alimentario, que hay un plan alimentario adecuado al embarazo con nutrientes críticos y específicos que se deben controlar. ¿Cuál es el peso? Bueno, vos me decías, si una embarazada arranca con un peso más bajo de su peso normal, digamos, tiene quizá un poquito más de, por ahí, más margen, ¿no?, para poder subir y se trabaja con eso también. Bien, es totalmente individual este aumento de peso, pero se maneja en promedio, como vos decís. Se considera que si una mujer está con un peso normal al inicio del embarazo, debería subir aproximadamente 12 kilos, ¿sí? Si está con un bajo peso, o sea, antes de iniciar su embarazo puede subir un poco más, hasta 15, 16 kilos o más, dependiendo el caso. Y, no obstante, si estaba con un sobrepeso ya o una obesidad, va a ser un poco más controlado, un poco más estricto su plan y aumentará hasta 7, 8 kilos como máximo, pero siempre evaluando cada persona. Quizá el aumento de peso, quizá, bueno, vos no vas a ver decir más de cuestión, no solamente por una cuestión estética, el aumento masivo de peso también, de alguna manera, afecta al bebé, ¿no es cierto? Exactamente. Hay mucho miedo por ahí con el aumento de peso en el embarazo. ¿Cuánto debo subir? Hay muchas chicas que no quieren subir nada durante su embarazo, pero hay que tomar conciencia de que es una etapa biológica importante donde estamos dando una nueva vida, alimentando a otro ser que necesita nutrientes. Nosotros necesitamos nutrientes y el bebé también. Bien. Entonces, por ahí, tener y tomar conciencia de esto de que debe aumentar sí o sí de peso en el embarazo, pero obviamente se va a controlar y se evitará siempre alguna complicación, digamos. Bien. En el primer trimestre, los ginecolos suelen dar el famoso ácido fólico, incluso antes, cuando una persona ya está programando su embarazo, te empiezan a tomar el ácido fólico, ¿no? El famoso. También hay otras formas de poder incorporarlo a través de los de alimentos, ácido fólico, calcio, hierro. Contanos, bueno, ¿cómo podemos incorporar a través de qué alimentos? Bien. Estos son los nutrientes críticos del embarazo. ¿Por qué? Porque son fundamentales para el desarrollo del bebé. El ácido fólico, como decís vos, se puede suplementar. Eso lo va a considerar el médico si es necesario suplementar o la mamá puede cubrir con su alimentación. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en todo lo que sean vegetales, principalmente las hojas verdes, que tienen un alto contenido en ácido fólico. Todas las legumbres, lenteja, poroto, garbanzos, que por ahí ahora también están, es una época de consumo habitual. Y también, por ejemplo, productos integrales, el germen de trigo, son ricos en ácido fólico. Por ahí lo que suele pasar es que en nuestra zona no son tan habituales o no se consumen grandes cantidades. Por eso es que a veces se necesita recurrir a un suplemento. Después, otro de los nutrientes importantes es el hierro. La anemia en el embarazo es un estado casi fisiológico, se da muy frecuentemente. Y si necesitamos cubrir con alimentos, tenemos una clase de hierro que es más absorbible por el cuerpo, que está en todo lo que es carnes, principalmente carnes rojas. También en los huevos, productos de origen animal. Después tenemos fuentes de hierro de origen vegetal, que tenemos todo lo que son legumbres, que también nombrábamos recién, también fuentes de ácido fólico. Y todo lo que sean hojas verdes, o sea que coincide por ahí ya con un buen aporte de estos alimentos, tenemos el ácido fólico y el hierro. Y no descuidemos el calcio también. ¿El omega es el calcio? ¿No estamos hablando de cosas diferentes? No, el calcio, por un lado, la mayor fuente de calcio son los lácteos, por ahí las que se ven un poco más complicadas son las mamás vegetarianas, donde se va a buscar igual otras fuentes de calcio. Y el omega 3 que nombrabas recién es algo más nuevo, se está estudiando, y en muchos casos donde se encontró muchos beneficios en el embarazo del consumo de omega 3. ¿Qué es el omega 3? Es un aceite, pero es saludable, ¿sí? Tenemos grasas buenas y grasas malas, es una de las grasas buenas. Y eso lo podemos encontrar en los pescados principalmente, en las semillas de chía, de lino y en los frutos secos. Muy bien. Ahora que tocaste el tema de las mamás que son vegetarianas, ¿no? Las otras mamás. Hacen consulta, bueno, ¿cómo ahora que estoy embarazada y que tengo que incorporar la amplia gama de, como decís, de alimentos y de vitaminas, cómo hacer, sobre todo con el tema de los lácteos, por ejemplo? Sí, se ven complicadas con el calcio, con el hierro y con las proteínas. Claro, lo más importante. Exactamente, son críticos en el embarazo, entonces, bueno, se vuelve un poco más tedioso el llevar un plan alimentario, pero generalmente la persona que decide ser vegetariana también es un cambio en su estilo de vida, es una forma de pensar diferente, que se lo toman muy a conciencia, o sea, se comprometen con su alimentación y pueden llegar a cubrir perfectamente, solamente que vamos a usar otras fuentes, no las habituales, digamos, generalmente todo el origen vegetal, que lo único de, no negativo, pero contra, o sea, por ahí es más difícil de llevar, es porque el cuerpo asimila un poco menos que los de origen animal, pero siempre se puede controlar y siempre se va a llevar adelante un plan igualmente. Bien, es un mito eso que hablamos de, bueno, te dicen, bueno, ahora que quedaste embarazada, come por dos, bueno, vamos a, hay que desmitificar esa frase. Bien, es algo que escuchamos siempre, en todos lados, y realmente, como decís vos, es un mito, porque el embarazo tiene, sí, un leve aumento en los requerimientos de nutrientes y calorías en la mujer, pero que en realidad se da recién a partir del tercer mes de embarazo, sí, durante los primeros tres meses la mamá debería consumir la misma cantidad de calorías y nutrientes que cuando no estaba embarazada, siempre y cuando se estaba alimentando correctamente, ¿no? Y a partir del tercer trimestre recién se incrementa un poco el aporte de calorías, pero es aproximadamente 300, 400 calorías, que eso implica una comida más, dos colaciones, nunca llegaría a ser comer por otra persona, sí, o sea, que sería un exceso. Totalmente, sí, eso hay que dejar en claro. La visita al nutricionista, más que nada, también por una cuestión estética, hablábamos de, también para poder asesorar y contrarrestar, por ahí lo que hablábamos hoy, las patologías de la preeclampsia o la diabetes gestacional, que suele darse en alto porcentaje también por esta zona, ¿no? Bien, son patologías justamente muy importantes a tener en cuenta que se dan durante la gestación. La preeclampsia, por ahí para que sepamos más fácil, es la hipertensión que aparece durante el embarazo y la diabetes gestacional, es una diabetes con la misma característica que la diabetes tipo 1 y tipo 2, pero que surge en el embarazo, ¿sí? Las causas pueden ser múltiples, pero la alimentación es un factor muy importante, por eso es que se tiene tanto cuidado y sobre todo el sobrepeso, la obesidad en el embarazo predispone mucho más a estas patologías que vos decías. Entonces, más allá de la estética, de los kilitos y demás, hay que tener cuidado con estas patologías que pueden aparecer, ¿sí? Y se deben controlar. Bien. Y por ahí también hablando de la toxoplasmosis, ¿no? Que siempre le echamos la culpa al gato, también tiene que ver muchas veces con los alimentos mal lavados, bueno, hablamos de mejor hervirlos, no sé, lavar bien las verduras y las frutas. Bien, es una excelente pregunta y es un mito también muy arraigado, que es cierto, ¿sí? En misiones hay muchos casos de toxoplasmosis que se detectan generalmente en el embarazo, porque es donde te hacen el análisis, y se da mayormente por consumo de frutas y verduras mal lavadas, ¿sí? Si bien tiene su origen en los desechos de la materia fecal del gato, que entra en contacto con el alimento, pero si nosotros tenemos esas precauciones de higiene y limpieza correcta de los alimentos, o para asegurarnos más, cocinamos todo, podemos evitar cualquier tipo de contagio, digamos. Es importante saber esto, ¿sí? Bien, bien. Y la retención del líquido, ¿cuál sería la causa y cómo podemos contrarrestar? Se da justamente quizá en la última parte del embarazo, ¿no? Sí, se da mucho en los últimos meses, en las últimas semanas de gestación, donde las mujeres empiezan a sentir por ahí los pies hinchados, las manos hinchadas, ¿sí? Y bueno, y las causas pueden ser múltiples, ¿sí? Hay factores que son fisiológicos, digamos, y otros que por ahí tienen que ver con la alimentación, con una alimentación alta en sodio, ¿sí? Entonces lo primero que se hace como intervención nutricional es restringir el aporte de sodio, es decir, controlar el agregado de sal a las preparaciones, pero también de otros alimentos que tienen alto contenido en sodio que a veces no conocemos, que pueden ser los embutidos, los quesos, principalmente quesos duros, los enlatados, por ejemplo, ¿sí? Los snacks, ¿sí? Palitos salados, papas fritas, eso que a veces con la ansiedad uno tiende a consumir. O sea, que esos de alguna manera son alimentos que tenemos que evitar en general de alguna manera. Evitar y restringir más cuando hay casos de hipertensión o de retención de líquidos, ¿sí? Y lo que es importante es, se restringe esto, pero no se restringe el consumo de agua, ¿sí? Igualmente la mamá debe seguir tomando mucho agua, aproximadamente dos litros por día, pero no... Más allá de la retención de líquidos, que no tiene nada que ver, claro. Exactamente, se va a restringir recién en casos extremos donde ya no haya forma de controlar y el médico es el que le va a indicar, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de los antojos, que el famoso, bueno, también otro mito que escucho por ahí, bueno, ahora que está embarazada, come un chocolate por día. No sé si es cierto, el chocolate es bueno, no es bueno, ¿qué podemos hablar del chocolate? Bueno, entre los antojos pueden ser causas psicológicas, sí, por el hecho de que ya sabes que estás embarazada, un pretexto, o también tiene que ver con los cambios hormonales, ¿sí? Que suceden en la mujer, entonces por ahí sí tiene un poco de parte lógica y siempre va hacia lo dulce, hacia las masas, a las harinas y bueno, y la recomendación en sí sería moderar el consumo, ir por las frutas, verduras, si queremos más que nada dulces, frutas, hacer postres, ensaladas de frutas, bizcochuelos con frutas, o sea, ir a la harina, pero... Hay que ayornar un poco, no lo que estamos comiendo, pero bueno, una fruta. Y bueno, dejar algún permitido si se quiere, pero para eventos, digamos, si no en la semana o habitualmente, porque en la suma puede llegar a ser un exceso. Claro, bien. Bueno, y si tuviéramos que decir como ejemplo, ¿qué come o qué podemos decirle? Bueno, la dieta o la alimentación de un día para una embarazada, ¿cómo arrancamos el día con un buen desayuno, alto en vitaminas y proteínas, no? Bien, podría arrancar con un buen yogur, con cereales, con alguna fruta, después a media mañana, eso es importante, el tema de las colaciones, si no dejar tantas horas entre una comida y otra, más vale fraccionarla en pequeños volúmenes, puede hacer alguna fruta si quiere repetir, alguna porción de galletitas, una infusión con galletitas, con que es un table, por ejemplo, mate, si el tema del mate, bueno, depende de la tolerancia que tenga la mujer en su tubo digestivo, puede tomar mates no fuertes, cuidar el tema de las hierbas con los mates, bueno, y después vamos al almuerzo, donde puede ser una carne al horno, una ensalada cruda cocida, algún puré de papa, de zapallo o pastas, perderle el miedo a las harinas, sino que se controlan, a la tarde puede ser algún té con leche, mate cocido con leche, con algunas tostadas, y en la cena también algo similar al mediodía, si puede ser algún pollo, con algún arroz, una ensalada primavera, hay una variedad de vegetales, si, por eso te decía, debe ser lo más variado posible, no restringir, si cuidar las cantidades, digamos, saber elegir aquellos que tengan un mayor aporte de nutrientes, y no tanto de calorías solamente, Y el tema de, por ejemplo, también, no solamente hay cambios hormonales, sino también en el embarazo, cambios en el tubo digestivo, y en toda la cuestión de la digestión, ¿no? Sí. Cuidar también algunos alimentos que puedan provocar incluso este abastecimiento en las embarazadas, ¿no es cierto? Sí, eso es algo muy común, se da mucho, sobre todo en las últimas etapas, sí, donde ya el bebé ocupa un espacio importante dentro del abdomen de la mamá, y a veces oprime espacio, tanto en el estómago, como la motilidad intestinal, eso se da en casos de estreñimiento o constipación, y ahí es sumamente importante, por un lado, la buena hidratación, sí, un buen aporte de agua, y la fibra, la fibra está en todas las frutas, en todas las verduras, y en los panificados integrales, o harinas integrales, productos integrales en general. Y con el tema de la acidez y la gastritis, hablamos también que cuando se torna crónico, es una patología, pero cuando uno dice, bueno, hoy estoy con acidez, con gastritis, ¿hay algo que tenemos que comer para evitarla? ¿Se puede de alguna manera sugerir algún alimento? Bien, siempre se recomienda, ¿no?, de que en cada caso particular, así donde hay síntomas, sí o sí se consulta en profesional, porque es una etapa crítica, así no podemos trabajar por ahí como otros pacientes. Pero en línea general, se tratará de que sea una alimentación más liviana, así nada de frituras, más que nada, carnes blancas, por ejemplo, que son las que se pueden digerir más rápido, verduras cocidas, no tanto crudas, y en esos días, por ahí, un poco más de arroz blanco, fideos, y no tanto integral, porque también la fibra puede llegar a producir algún poco más de intolerancia. Entonces, el trabajo con la embarazada, sobre todo, un trabajo más individual, ¿no? Exactamente, sí. Algo más personalizado, si bien es una atención de ginecólogo, nutricionista, con otros, o de otras disciplinas, es algo que apunta más a cómo es cada caso particular, ¿no es cierto? Sí, porque es sumamente diferente, individual, en cada caso, sus tolerancias, sus gustos, su preferencia, el estado de ánimo, que puede fluctuar mucho de un día a otro. Entonces, es importante que el profesional también se adapte y adapte el plan a cada persona, ¿sí? No, nunca puede funcionar lo mismo de una a otra, de una persona a otra, porque somos todos diferentes, digamos. Y te consulto, te hacen consultas también las mamás, que ya fueron mamás, digamos, la visita postparto. Es importante también a nivel de no solamente bajar todos esos kilos, quizás, que quedarnos por cuestiones estéticas, sino también, bueno, hacer una dieta, una alimentación balanceada y saludable para, sobre todo, las que quieren seguir con el tema de la lactancia y también incorporar nutrientes para que esa lactancia sea favorable, Exactamente, la lactancia materna. Justo hace una semana, estábamos con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, fomentándola, ¿sí? Porque es la mejor alimentación, nutrición para el NB, sobre todo en los primeros seis meses de vida, después ya debe complementar con alimentos. Pero es importante esto que vos decías, de no hacer una dieta estricta o muy restrictiva luego del parto para bajar de peso rápidamente, porque hubieron muchos cambios en el organismo de la mamá que deben ir acomodándose, ¿sí?, lentamente y un cambio brusco de peso, reducción brusca de peso puede provocar algún tipo de daño y también puede interrumpir la lactancia materna, ¿sí? Entonces se trata de que también siga consultando después del parto para hacer un descenso o normalizar su peso, mejor dicho, de la manera más adecuada y saludable posible, que no afecte tampoco ni su estado ni la del niño y la lactancia que es tan importante. Muy bien. Romina, y es importante el tema también de no llevar a cabo una dieta tan sedentaria desde el punto de vista de también la alimentación y desde el punto de vista también de lo que hablábamos hoy de la parte también del tubo digestivo, ¿no? También quedarse muy quieta o estar muchas horas sentada calculo que no va a favorecer, digamos. Bien. El sedentarismo, como decís vos, no es favorable para ninguna persona. Y en el embarazo, bueno, siempre y cuando no haya alguna complicación o riesgo, embarazo de riesgo que el médico indique reposo, si no hay nada que contraindique una actividad física es totalmente beneficiosa, ¿sí? Sobre todo, obviamente va a trabajarse en actividades físicas de bajo impacto, si leves, como una caminata, pilates, natación, eso sí o sí va a indicar el médico o el entrenador físico que está capacitado mejor que nosotros para esto, pero sí se aconseja que la mamá siempre lleve algún plan de actividad física regular, digamos, para acompañar todo este proceso del embarazo. Y si quisiéramos, por ejemplo, dijiste que el agua es lo clave dos litros por día, perdón. Y alguna otra cosa que sea algo más, no sé, algún jugo, algo se puede, va con azúcar, ¿no es cierto? Sí, sí, jugos de fruta sobre todo, si ahí tenemos un multivitamínico natural, aprovechar, ahora que estamos con los cítricos, por ejemplo, es época de cítrico, aprovechar, hacer jugos, hacer licuados de fruta, sí, infusiones también suaves, como bebidas, digamos, y lo que vos decías, esto de cuidar el agregado de azúcar, sí, hacerlo moderadamente o elegir algún edulcorante más que nada natural y esto de perder el miedo también de los edulcorantes, que por ahí puede ser tóxico en el embarazo, por ahí elegir los más naturales, como la stevia, que es algo que tenemos acá, que puede ser más natural y positivo. Y así como hablábamos de la hipertensión, que es la presión alta, como dijimos, tenemos también embarazadas que tienen presión baja, ¿no es cierto? En ese caso, ¿qué podemos recomendar? Bueno, tener tal cosita en tu cartera o tener algo a mano como para, no te desmayo, no te agarra presión. ¿Hay algún, no sé, un caramelito o algo que se pueda? Bien, el tema de, bueno, a veces cuando baja la presión, se confunde a veces con una baja en la glucemia, ¿sí? Porque produce más o menos los mismos síntomas. Cuando nos sentimos mal y comemos un caramelo es porque en realidad nos bajó la glucemia, porque es algo dulce, ¿sí? Entonces, bueno, a veces es difícil saber en el momento de qué se trata y, bueno, en ese caso estaría bueno tener siempre a mano alguna barrita de cereal, algún caramelo, como decís vos, y algún jugo natural, principalmente, que nos ayude, pero sí o sí controlar después de ese síntoma a ver de qué se trata. Claro, si tuvimos, si era la presión realmente o si era la... Exactamente, no dejarlo pasar porque sí. Gracias.